y que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo le vamos a mostrar cómo a mí me resulta el cuido de mis peces para llevarlo a la valla ok miren lo primero que yo hago primero que yo hago es lavar mi pote lavar mi pote el de cristal o el de plástico siempre cuídalo de plástico si usted es la persona que cuando majan el pez es la modalidad de ahora el pez le cae de una cuídalo en pote plástico se trata cuidando de cristal el pote de cristal como le explico se enfría más de cristal dura más para botar el frío entonces está frío se le pega la cola le da polvillo se enferma más ok siempre mantenga el pez con su hoja de almendra entonces que yo hago supongamos que yo la vete porque el pote plástico que éste yo lo lave lo que yo hago vengo aquí con un pez de aquí con agua limpia lo he hecho ahí y lo pongo cuadrado pongo el vertical cuadrado ahí al beta yo le doy si el beta yo lo voy a comenzar a cuidar el lunes yo lo saco el domingo y lo pongo en el de plástico lo saco el domingo lo pongo en el de plástico para que se acostumbre lo dejo cuadrar un poco para que se active lo dejo cuadrar un poco y el lunes el que yo lo voy a dar el entrenamiento te ven este beta desactivo pero en par de minutos y se activa yo vengo le pongo su su cartoncito menos donde yo lo cuido entonces cuando ella está bien activo entonces procedemos aunque el botellín con agua limpia la medida del agua ahí con esa botellita la chiquita termina en el agua que de por ahí con agua limpia ahí en esa botellita lo que yo hago en que he hecho dos betas si es el lunes yo he hecho los dos betas he hecho los dos betas le doy tres vueltas para acá y tres vueltas para allá o sea tres y tres tratando de que los betas no se no se maltraten que no se piquen que no se piquen mucho sino que cuando yo el beta vaya a morder en la vuelta cuando vaya a morder le doy otra vuelta rápido ese es lo que yo hago de primero en el primer ejercicio está bien después vengo y lo suelto le doy un bañito de sal miren el agua aquí siempre está en un baño de agua de sal lo suelto en su pote plástico con su hoja de almendra cuando lo suelto con su pote plástico con su hoja de almendra entonces ahí yo le echo la comida le echo la comida el lunes martes y miércoles el jueves no le echo comida qué sucede con el jueves el jueves yo vengo le entro la gomita la hiringuilla y ya que adentro i esa punta de una hiringuilla sana dentro el peso entonces ya el pez va a estar activo no hay que ponerle más betas ahí vuelve y le doy pero más suave tres vueltas para allá y tres para acá eso más que suficiente a la modalidad y ahora porque ya el pez no llega ni ni bien a morder el otro cuando ya van sin cuidar que y el maón entonces tres para allá tres para acá pero suave hasta con una mano se lo puede ahí vuelve y le echo comida y ese es el último día que usted le echa de comida vuelve y los de los sueltos en su pote de plástico el pote de cristal yo no lo utilizo yo sólo utilizo el pote de cristal cuando el beta ya va a la valla entonces yo le cambio el agua le pongo otra hoja de almendra el jueves de hecho su comida y lo suelto en el pote plástico ya si el beta va a una exhibición sábado o domingo yo me lo llevo así no le he hecho comida después del jueves no le he hecho comida después del jueves lo puede echar sábado o domingo entonces cuando me lo voy a llevar para la valla yo vengo con este pote lo pongo nuevo limpio 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 con mucha agua no con detergente con mucha agua y un trapo miren el trapo aquí lo que hago dentro del trapo y con la varita ustedes saben lo de triego bien para que el pez no se me enferme no le he hecho agua no le he hecho agua filtrada yo no he hecho agua filtrada yo tengo mi agua aquí esa agua que yo utilizo para los peces que están cuidados usted entiende entonces ya pasó ahí cuando yo voy para la valla me llevo este pote limpio con su tapa limpia su tapa limpia y ahí ya está en su última condición el beta así que ya usted sabe pero que te viste de recibir mucho y gracias por el apoyo